Hola, ¿cómo os llamáis? Gael, Hugo Vangas y Adrián. ¿Y a qué ronda pertenecéis? A la ronda Chicus. ¿Los Chicus? Pues los más jovencitos casi, ¿no? Sí. ¿Qué os parece todo esto de las marzas? Muy bien. Muy chulo. Hay que... Una tradición que seguimos. Cierta yo. ¿Una tradición que tiene que permanecer para vosotros de mayores? Sí. ¿Y de mayores qué vais a hacer? ¿Seguir con la tradición? Sí. ¿Cantando en marzas? Sí. ¿Qué tal la profe? Bien. ¿Enseña bien? Sí. Bueno, pues teníamos a tres y ya están aquí todos. Claro. Hola. Hola.